El asesino del taxi ¡Taxi! Casi tres, por favor ¿Tiene algún equipaje? No Bien El maletero está lleno Lindo día, ¿no? Hace frío Hace más frío que el acero de un cuchillo ¿El asesino del taxi? Entonces, ¿qué hace usted para pasar? El tiempo Oh, ya sabes, lo usual Solo matar el tiempo El fin se acerca El asesino asesina El asesino mata Apuñala, apuñala Ya, como me encanta esta canción Es la número uno Mata, mata, mata Asesina, asesina Apuñala Apuñala Muerre, muerre ¡Déjeme salir un asesino! Interrumpimos este programa para ofrecer las noticias de última hora El asesino del taxi ha atacado de nuevo Matando a otro pobre conductor del taxi Lo único que se sabe es que las víctimas solo han sido extranjeros taxistas con acento alemán Se desconoce el paradero del asesino Pero se dice que lleva consigo un paraguas Si tiene información al respecto, no duden en contactarnos Qué extraño Eh, taxi He's a killer, 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 killer He's gonna get ya You're in his car He's driving too far